Un mozo de hotel de la ciudad de Puerto Santa Cruz lidera en 1921 un movimiento huelguista en la zona centro de la provincia, más específicamente sobre la margen sur del río Chico, entre el espacio que une a comandante Luis Piedrabuena, en ese momento Paso Ibáñez con Cañadón León, hoy gobernador Gregores, sobre la Ruta Nacional número 40. Es un espacio cotidiano que recorre bajo una comisión denominada Pasto Blanco, dependiente de la Sociedad Obrera de Oficios Varios, que intenta hacer cumplir un convenio que nunca se llevará a cabo, motivo por el cual ocurre el desenlace de este hecho que conocemos como la Patagonia Trágica. Él, junto a muchos otros hombres, van a encontrar la muerte en este espacio de memoria, en Cañadón de los Muertos, Estancia Bellavista. Recorrer la Ruta de la Huelga es un ejercicio de memoria en favor del nunca más.